muy pero que muy buenas a todos a todos hablas amigo hermano nano coin de sus cuatro canales que pone oficia genera ingresos por internet nano que viene ft nano reacciones y nano coin renovado en este vídeo como dice el título te voy a enseñar a cómo ganar 100 dólares gratis y cómo ponerlos a trabajar para sacarles ganancias lo primero que va a hacer se va a registrar en esta página ok el link va a estar abajo en la descripción va a poner su nombre apellido password repetir power que programa va a usar meta atrás del ciclo de nada así moneda usd código promocional no hay ninguno cliente tipo creo que es individual déjeme leerlo aquí porque estoy viendo del vídeo de apalancados a ver que la cuenta con siete convenciones cuenta gol cliente individual código promoción dejarlo en blanco ok cuenta gol individual a con esto en blanco y llenar estos datos yo lo voy a llenar porque yo no me creaba la cuenta lo voy a hacer aquí en vivo ay yo estoy leyendo tiene cambio a la pantalla bueno aquí está marcial se cambia la pantalla nombre apellido password repetir power meta atrás del ciclo usd esto lo deja en blanco individual cliente y cuenta gol lo es así voy a llenar esto y ya vengo luego nos pide esta dirección ciudad country país código postal número celular y email que iba mañana estos datos también luego nos sale esta información que dice completo su dato para crear una cuenta fecha de nacimiento nacionalidad información legal usted una persona políticamente expuesta en caso afirmativo especifique le damos aquí a no creo usted debe poner que sí cuál es su ingreso anual cuál es su empleo fuente inversión depósito alquiler de actividad empresarial autónomo empleo alquilar inversión y depósito yo con esta opción cuál es su patrimonio neto en euros lo que tiene en completo en total en dinero entiendo y le dan entregar la de llenar lo más correcto posible estos datos ok bueno le va a salir así verdad esta es la pantalla que salí aquí aquí para revisar aceptar nuestro término de servicios y condiciones le damos aquí le damos a aceptar todo le damos entregar delito ahora aquí en estado de la cuenta documentación no verificada tenemos que aquí pasaporte identificación nacional enviamos cargamos los documentos le damos cargar documentos para que lo verifiquen para comenzar y operar y retirar fondo debemos recibir un comprobante de identificación y comprobante de domicilio utilice el formulario de la izquierda para cargar copia de documentos relevantes prevención dni se debe aportar una copia de color de ambas caras del dni debe ser buena calidad y claramente visible ok comprobante de domicilio pasaporte factura de servicio público extracto de cuenta proyecto de ley autoridades locales cualquier otro documento oficial los formularios serán recibidos por nuestro equipo verdad entonces vamos a enviar el documento verdad le damos a cargar la identificación de peleamos aquí certificado de residencia y cargamos el otro documento y como pueden ver ya tengo identificación nacional y certificado de residencia los documentos comprobados y sale aquí en pendiente ok así que por ahora esperaba que no verifiquen esto y ya tenemos el comercio habilitado también ok ahora le voy a mostrar la otra parte que hay que hacer que es pedir el bono y nos tiene que llegar un correo también con una información que no lo veo vamos a ver si está aquí en el spam exmart trading aquí está porque hay uno que tiene la clave y el usuario ya no tenemos dos correos el primero cada vez su usuario su contraseña y el segundo me dice traducir bueno que se han subido los documentos y hay que esperar 24 horas ese es el segundo mensaje aquí va a tener su código que el mismo que vamos a para el código de referencia ya lo voy a aplicar como entonces voy ahora a la página este mismo código lo vamos a usar también para entrar en meta atrás del 5 que le vamos a dar a descargar metro traer 5 o google play store yo lo tengo aquí en mi teléfono ese es el otro paso que vamos a hacer mi teléfono escribí mt 5 dinero de mensaje le voy a dar a instalar y luego le damos en abrir abrir una cuenta de prueba poniendo le damos a aceptar abrir una cuenta demo y listo arriba en cotizaciones en las tres rayitas vamos a ver si hay que no me acuerdo el símbolo de max no hace para buscar las monedas administración de cuentas ok ahí tenemos una cuenta demo de metodal de 5 y queremos abrir es esta cuenta de exma trading como lo vamos a abrir le damos el simbolito de más buscamos aquí el broker en el buscador escribimos exma y el primero que sale le damos ahí ponemos el login en login vamos a poner este código que está aquí en contraseña la contraseña que pusimos para registrarnos servidor vamos a poner libre y le damos guardar contraseña voy a llenar estos datos y ya vengo el login sería este número como les dije 5154 410 en contraseña obviamente la que pusimos para registrar en la página y le damos logic se está conectando ya con el broker le va a salir así conectando y listo me sale que está en cero porque obviamente aquí estamos en cero ahora nano como hago para ganarme los 100 dólares ok para ganarte los 100 dólares hay que hacer otro paso más ok ya tenemos la cuenta en metatrader 5 ahora vamos a ganar los 100 dólares para poder hacer trading aquí yo no voy a explicar todavía cómo hacer un vídeo de hacer trading lo voy a explicar en otro vídeo esto es solamente de crearse la cuenta y más nada ahora vamos al otro paso que nos dice aquí el vídeo del ray que es llenar este formulario ok por ahí es amigo mío lo pueden seguir al también aunque el vídeo del yo no lo entendí muy bien yo porque soy un poquito más inteligente y lo hago pero bueno aquí te dice tour de colombia recibe una cuenta fondeada con 100 dólares no sé si funciona para cualquier país ahora que estoy viendo que dice colombia aunque él es de colombia no sé hola para smart trading un gusto tenerte como cliente smart trading te entrega 100 dólares en la cuenta libre mt5 abierta en nuestro broker término y condiciones el fondo de los 100 dólares no son retirables los profes son retirables retirables en su total en su totalidad a partir de 50 dólares o sea vamos a hacer el tren al que llegue más 50 dólares podemos sacar comisión por retiro del 3% para el bono cada usuario tiene derecho a recibir una única cuenta fondeada puede unirse a la clase de la universidad gratuita acceder a las señales oficiales gratuitas campaña válida del 2 al 16 de septiembre o sea que tenemos hasta el sábado para agarrar estos 100 dólares ok nombre y apellido lo ponemos aquí alto pedraja email vamos a poner mismo correo con el cual nos registramos en todos lados celular con código país 58 para 24 6 6 8 3 9 0 4 cuenta de apertura aperturada mt 5 damos aquí acepto aquí acepto y aquí vamos a poner estos numeritos ok 5 1 5 4 4 10 5 1 5 4 4 4 10 ok vamos a verificar 5 1 5 4 4 10 le damos enviar y listo se ha registrado tu respuesta ya tiene que hacer más nada tenemos que esperar y listo le podemos dar enviar otras respuestas si queremos crear otra cuenta pero no ya la cuenta está enviada con este correo ya no podemos hacerlo doble y tenemos que esperar aquí a que nos verifiquen estos documentos también salen pendiente y eso es todo por ahora hasta aquí voy a dejar este vídeo voy a dejar este vídeo hasta aquí no lo voy a hacer más largo cuánto tiempo tiene 11 minutos cuando tengamos los 100 dólares les enseño cómo hacer las señales y cómo vamos a ganar dinero aquí este vamos a revisar esto aquí cuenta de fondeo cantidad con consulta tan moneda puedo crear una cuenta de fondeo pero no sé no me voy a meter en eso no me voy a meter a ver cómo es eso vamos a quedar quietecito vientos aliosos cuenta comerciales detalles personales cambio contraseña subir documentos registrarse como socio puede convertirse en socio haciendo clic en el computador a continuación aunque ya yo tengo el link de referido ok vamos a registrarnos aquí como socio vieron la opción que es aquí registrarse como socio registrarse como socio llenamos estos datos voy a llenar todos estos datos y ya vengo ok abajo dice website lo dejan así no importa no tienen que que hacer nada y si vamos en my links aquí en mi cuenta my link vamos a ver qué dice aquí su enlace ibe se emitirá una vez que su cuenta haya sido aprobada comuníquese con su gerente de ibe si tiene alguna pregunta bueno ahí tienen que esperar para tener su link qué pasa con esto que la gente que le den este bono que van a tener aquí verdad lo que tú hagas en el mt 5 lo vas a ver aquí verdad lo vas a ver aquí cuando tú llegues a 100 dólares a 50 dólares lo puedes retirar te vas a bueno no sé todavía cómo se retira aquí tendría que preguntarle a ray que me explique después esa parte pero lo que genere tus referidos con el link que va a trabajar en la descripción yo lo voy a ver aquí y aquí voy a darle depósito y retiro y yo voy a poder hacer retiro de esas ganancias que me van a generar ustedes también ok este voy a dejar el vídeo así para que tengamos los 100 dólares aquí vamos a operar en vivo y cuando me genere mi link de referido voy a ver cómo es la vuelta aunque ray explica una forma de obtener el link automáticamente yo voy a esperar aquí a que me lo den de todas formas va a estar abajo en la descripción así que es una forma buena de hacer trading en forex te van a enseñar a hacer trading o yo te voy a enseñar a hacer trading vas a tener un fondo de 100 dólares cuando llegas a 50 lo puedes retirar a tu vale todo gratis qué más quieres dime qué más quieres sin más nada que decirles se despide sus amigos hermanos nano coin de sus cuatro canales para oficiar a generar ingresos por internet nano coin nft nano reacciones y nano coin renovado nos vemos en un próximo vídeo adiósito bye bye adiósito adiósito